había corpos, revisión de medidas y así mismo la apelación de la prisión preventiva en el momento en que se notifique el auto correspondiente. Pero es muy lamentable, muy lamentable que con la finalidad de tratar de justificar la inseguridad que hay en nuestro país, se trate de vincular a personas que son totalmente inocentes, personas como Gabriel Cortés, que lo único que da es alegría como parte del club Barcelona que tiene la mayor hinchada del país. ¿Y cómo es posible que Gabriel Cortés, que pasa constantemente, todos sus días, en entrenamientos, en partidos oficiales, en partidos internacionales, esté cometiendo este tipo de delitos? Porque el comandante de la policía es muy categórico. Él recibía información, él daba información y también hacía apoyos económicos para delinquir. Bueno, eso tienen que demostrarlo, porque eso es lo que dijeron para solicitar la detención de Gabriel Cortés. Pero en audiencia de formulación de cargos, eso se cambió totalmente. Ahora, lo único que dice es que él ha recibido dos llamadas y que en esas llamadas ha estado conversando con una persona. Pero en esa conversación no se escucha que él está dando órdenes, no tampoco de que él esté ofreciendo aportes económicos de armas de ningún tipo. O sea, no hay ningún motivo por el cual se establezca que Gabriel Cortés es el líder de una organización criminal. ¿Ustedes tienen manera de comprobar algún tipo de situación para poder desvincular a Gabriel de esta situación acá? Por supuesto, es que en nuestro país los derechos se vulneran de tal manera que ya no tenemos que demostrar nuestra...